Música Les voy a enseñar a como descargar el minecraft 1.5.2 para su pc Lo primero que hay que hacer es irse al link que les voy a dejar en la descripción Se van al link, descargan el archivo RAR que les voy a dejar en el link Una vez descargado, extraen el archivo RAR Y les creará una carpeta llamada minecraft 1.5.2 La abren y vendrá con dos carpetas más Una llamada .minecraft y otra llamada minecraftsp Lo primero que hay que hacer para tener la minecraft es la carpeta .minecraft Copiarla o cortarla como ustedes quieran Y esa es la tecla de windows y teclear %appdata % Presionan enter Y aquí pegan esa carpeta Yo no lo voy a hacer porque ya lo pegue En esta carpeta se guardan las partidas que ustedes hayan creado Y toda la configuración que trae minecraft En este caso la version 1.5.2 Una vez hecho esto solo les queda abrir la carpeta minecraft 1.5.2 Abrir el minecraftsp de windows Yo no puedo porque me genera un error Así que yo lo abro desde linux Abren su minecraft Aquí ponen el nombre de usuario que ustedes quieran Y luego le dan enter game Les cargaran Crean sus partidas Juegan y eso es todo lo que hay que hacer Bueno espero que este video haya sido de utilidad para ustedes Ojalá y se suscriban Comenten el video Y le den like Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia que tienen que hacerme Por favor escribanme Si necesitan saber algo o que haga un tutorial Solo que ustedes lo digan y yo lo hare Bueno esto es todo Los espero hasta la próxima Adios Gracias 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 Gracias